Este es un muy buen momento para decir que por favor actives la campanita de las notificaciones por si todavía no lo has hecho. Hola, ¿qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video. Monitos y monitas, esta historia que van a escuchar a continuación no me pasó a mí, pero sin embargo yo quiero que la conozcas. El nombre de la protagonista es Ana y venía de una familia muy humilde, compuesta por su mamá, sus dos abuelos maternos y su hermano mayor Federico. A ella le iba súper bien en el colegio, tenía una mejor amiga, ya estaba en 11, es decir el último curso, porque aquí en Colombia ese es el último, o sea ya estaba a punto de graduarse y salir del colegio. Y no solamente eso, sino que iba a salir con unas excelentes notas porque era muy aplicada, aparte de ser una muy buena hija. La niña no daba problemas. Un día mientras ella estaba en su cuarto, llegó de visita su tío Félix. Él era un artista, él era un pintor y había durado mucho tiempo fuera del país porque estaba vendiendo sus cuadros por allá en muchas galerías. Y pues al principio ella se emocionó mucho cuando él llegó porque era su único tío y lo quería mucho. Pero de repente ella empezó a tener como algunos recuerdos del pasado que la estaban como atemorizando un poquito. Ella empezó a tener ira, empezó a tener como miedo y es que la mirada de su tío era muy diferente al resto de su familia. Los acercamientos de este señor la hacían sentir intimidada y ella pensaba, ¿sería él el hombre de mis pesadillas? ¿Qué es lo que había pasado con su tío que la hacía sentir tan incómoda, tan temerosa? Al poco tiempo de la estadía de su tío en la casa, él decidió cancelar todos sus viajes fuera del país y pues eventualmente dijo que se iba a quedar a vivir con toda la familia. Esta noticia a Ana no le gustó para nada. Realmente tomó muy mal la noticia y le daba mucha piedra de que la familia no se diera cuenta que este señor la abrazaba y la tocaba más de la cuenta. O la forma en que el tío la miraba era muy fastidiosa para ella y pues esto hizo que de una u otra manera también se sentía sola. Y desde que el tío Félix se la pasaba en la casa, ella en las noches dormía con seguro en la puerta. Porque cuando el tío que no hacía nada durante el día y en la noche le pedía plata a la mamá de Ana para irse a emborrachar y llegaba a la madrugada así muy ebrio, siempre intentaba abrir la puerta del cuarto de Ana. Y una noche de esas fue tal el escándalo que despertó a la abuelita. La abuelita llegó, trató de calmar a Félix y se lo llevó a la cocina. Y eso a Ana le dio mucha ira. ¿Cómo era posible que su abuela no la defendiera? O mejor, ¿cómo era posible que su abuela seguía sin defenderla? Porque esa misma noche Ana lo recordó todo. En ese entonces ella era muy pequeña para ver la gravedad de las cosas. De hecho, era su primera comunión cuando todo ocurrió. Pero ahí en su mente estaba todo. Esa boca caliente, besándole el cuello, recordó el miedo que tenía que la había dejado paralizar. El sonido de la cremallera, las palabras que le susurraba al oído. Todo lo trajo a su memoria y vio a su abuelita, a su abuela entrando por el cuarto. Dijo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y su cara de temor lo había dicho todo. Pero lo que hizo a continuación fue lo más terrible. Tomó a Ana y a solas le dijo, su mamá no puede enterarse de esto nunca. Esta historia pertenece a la novela de Margarita Arenas, llamada Donde guardas tus miedos. Y en esta lectura podrás saber la vida de Ana completita. Cuando yo leí este libro quedé impresionada, quedé aterrada y quedé de hecho con más preguntas. Y pues después me di cuenta que este libro era solo una parte, porque la historia continuaba en vivir con veneno. Este es el primero y este es el segundo. Toda esta historia fue bastante tensionante y basada en hechos de la vida real, que es mucho más contundente. Y es que la historia de Ana es una realidad de muchas mujeres que sufren día a día en silencio. Y no solamente este tipo de acoso sexual, sino también de maltrato físico. Si tú o alguien que conoces pasa por una situación similar, lo mejor que puedes hacer es denunciar. Sé que cuando se es víctima se tiene mucho miedo de contar la verdad, porque probablemente no te crean, o no tienes testigos, o no tienes pruebas. De hecho, Ana pasó por esa situación. Pero estos actos son un delito, puesto que estas conductas afectan la libertad, la integridad, la formación sexual de una persona, de un ser humano. Porque no solamente le pasa a mujeres, esto también le puede pasar a los hombres. ¿Y cómo puedes denunciar? Lo primero que debes hacer es contarle esto a alguien, una persona de tu total confianza que creas que pueda ayudarte. Y luego debes presentar esta denuncia a la fiscalía o a la policía. Estas denuncias no tienen ningún costo, no van a llamar a ningún abogado y la víctima siempre va a ser la prioridad. Es muy importante denunciar este tipo de acoso, porque estas personas que están actuando mal suelen reincidir. Y no solo lo harán con uno, sino que pueden ser muchos más. Ellos no van a parar hasta que alguien los frene. Y por supuesto, los ponga en prisión, que es donde deben estar. Hay un momento en el que debes elegir si guardar silencio o alzar la voz. Yo sé que este video puede ser un poco diferente al resto, pero muy necesario. Así que les agradezco mucho por haber llegado hasta esta parte del video. Si te ha gustado este story time, puedes hacérmelo saber abajo en los comentarios. Puedes escribirme qué piensas al respecto. Puedes escribirme lo que tú quieras, porque yo siempre voy a estar aquí para ti. Porque ustedes son mis monitos de corazón y yo los amo mucho. No olvides que también me puedes seguir en mis redes sociales como arrobalamunasoyyo, que allá también los podemos leer bastante. Espero que esta recomendación de los libros te haya gustado y pues que te intereses por conocer el resto de la historia de Ana. No siento más por este video. Chao, chayito, chao. Si quieres ver un video que también hago sobre libros, puedes pinchar aquí. Y si todavía no te has suscrito y que me parecería súper triste, puedes darle clic en esta bolita de aquí. Chao. Chao. Chao.